¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya sabéis que siempre me gusta a final de año, el último día, subiros un vídeo pues un poco analizando cómo fue este año así muy por encima. Antes de nada, pues quiero desearos evidentemente a todos que despidáis el 2020 este de mierda de la mejor manera posible junto a los vuestros y que recibamos con esperanza y con mucha ilusión el 2021 porque creo que peor va a estar complicado. También tengo que decir que quiero empezar por lo personal, no puedo quejarme, toco madera, mi familia todos bien, sigo con el trabajo, no hay ningún tipo de problema en cuanto a lo personal, o sea, está Sarina, está Mariscal, está la mamá, está los tíos, está todo el mundo bien, está todo el mundo sano, que viendo lo que se vio este 2020 creo que es lo importante de verdad, lo importante de corazón, lo que tengo que de verdad agradecer, ¿vale? Independientemente ya fuera de lo personal, fuera de lo que realmente importa, entramos en el segundo plano, tema que siempre os toco por aquí es YouTube, redes sociales, cómo fue el año, si fue mejor, si fue peor, bueno, el canal de YouTube está muerto, lo tengo asumido, el canal de YouTube está muerto, no sé si ya pasé de moda, si es que algún día estuve de moda, creo que el canal tiene un apoyo ínfimo, un apoyo penoso, la verdad, no hay casi gente que me ve los vídeos, ciento y pico mil suscriptores y los vídeos no llega casi ninguno a diez mil visualizaciones, por lo tanto no sé dónde está esa gente, ojalá tener un botón, ahora que lo pienso, en el cual si alguien no vio uno de los últimos 25 vídeos podrá apretar y que se desuscribiera, ojalá que dame con ocho mil suscriptores y que esos ocho mil vieran los vídeos y que esos ocho mil dejaran me gusta, ¿de acuerdo? Pero bueno, como tampoco puedo pedir mucho más, pues es lo que hay, ¿no? Sí que es verdad que de cara a 2021 me plantearé muchas cosas, no ahora al principio de enero ni en febrero seguramente, pero bueno, habrá que darle una vuelta porque si realmente la gente no ve el canal de YouTube, creo que es una tontería seguir subiendo vídeos aquí, más aún cuando sí que es cierto que en Twitch, pues noto que la comunidad va creciendo, noto que la gente ahí está muy a gusto, que nos lo pasamos de putísima madre con los directos, creo que la gente allí sí que de verdad valora el esfuerzo, estar dos, tres, cuatro horas en directo, todos los días tener directo, sea de FIFA, sea viendo fútbol, sea hablando, sea haciendo cualquier cosa, la gente allí sí que lo apoya de verdad, entonces a lo mejor no interesa seguir con tanto contenido en el YouTube, ¿no? Y tirar un poco más ahí, en Instagram también noto que, bueno, no crecemos mucho, pero la gente sí que está pendiente con los mensajes, con las historias, dejándolos me gusta, en Twitter, bueno, Twitter tal vez sea la que menos peso o menos y dedico, siempre es para salsear, o sea que realmente tampoco me importa mucho, y bueno, pues realmente pues eso, creo que lo que más me preocupa es YouTube, porque sí que es difícil llegar a 100.000, sí que es difícil conseguir esa placa, pero ¿de qué te sirve tener 100.000 personas que están suscritas a tu canal cuando no ven el canal? O sea, no creo que sea algo muy, muy, muy lógico. Por lo tanto, bueno, pues es una cosa que, sí, vale, me preocupa, pero realmente no me dedico a YouTube, por lo tanto, pues bueno, no sé si a lo mejor será una decisión que tomaremos a lo largo de este año de mandar a tomar por culo al canal de YouTube, centrarnos en otras cosas o lo que sea, ¿vale? O sea, vamos pensándolo, vosotros en comentarios podéis opinar lo que queráis. Dentro de lo que cabe, de este 2020, pues sí, fue un año de mierda, nos jodió la serie de los partidos fuera de casa, una serie que os estaba encantando, era una serie que estaba tirando del canal de YouTube, que estaba tirando del canal de Toki Video, que estaba tirando mucho de las redes sociales, porque era una cosa que a la gente molaba mucho, el COVID nos la jodió, evidentemente ir a los estadios ya no podemos, hasta que no se pueda, no podré retomar si retomo eso, que esa será otra historia, no sé si lo haré, pero bueno, veremos, ver, veremos. Tenemos la Eurocopa este año, no sé qué pasará con la Eurocopa, si podremos también hacerla, están muchas cosas en el aire por culpa de este puto virus de mierda. ¿Con qué cosas positivas me quedo? Pues que hicimos un directo solidario con esto del COVID, donde recaudamos 23.000 euros, me afeité la cabeza, ya siempre os digo que busquéis por el canal vídeos de atrás, porque son cosas que están guays y son cosas que queden ahí. También tuvimos el GTA Santander, tan famosísimo, que ahora lo compartí en TikTok y la peña vuelve a flipar, porque hay mucha gente que en TikTok no lo vio, o sea, gente que solo debe usar TikTok y no está por otras redes sociales y no lo vio. Entonces, bueno, pues la verdad que me mola ver a la gente descubriéndolo, ¿no? ¿Qué más cosas por ahí? Bueno, pues hicimos muchos modos manager, hicimos muchas historias de fútbol, muchas historias de FIFA, dentro de lo que cabe, pasamos el confinamiento de la mejor manera posible. Ya os digo que yo no me puedo quejar porque mi familia todo es bien, el trabajo sigue, todo en orden, o sea que no me quejo por eso. Y, bueno, pues a ver qué nos depara 2021. Espero que sea algo mejor que esto, la verdad. Sobre todo un tema de esto, de redes sociales, de lo demás, no me quejo, ¿vale? No me falta de nada, no puedo quejarme, hay gente que no pudo despedirse de familiares que la palmaron, gente que no pudo ver a su familia, gente que 100.000 historias, y evidentemente eso está muy por encima de yo tener aquí 1.000 me gustas, o 500, o 1.000 visualizaciones, o 5.000, o sea, pasa a un plano completamente secundario. Así que nada, gente, simplemente desearos feliz 2021, espero que nos sigamos viendo, si no es por aquí tanto, a lo mejor por Twitch o por otros sitios, y ya os digo que, bueno, en cualquier caso, todo el apoyo que me deis, todo el apoyo que, aunque sea que os haya robado 10 minutos y que haya estado 10 minutos de risas, tío, viendo un vídeo, echándoos ahí, desconectando de vuestras mierdes, pues yo con eso ya estoy conforme, ¿vale? Si eres uno de esos 100.000 suscriptores que solo vio 3 minutos durante todo el año, pues oye, que sepas que esos 3 minutos yo ya contento de que los hayas visto, ¿vale? Nada, muchísimas gracias por el apoyo, disfrutad, pasadlo bien, con cabeza, chavales, no la liemos, no la liemos, no vayamos ahí al macrobotellón en la casa del colega y la liemos y luego la liemos más gorda, cabeza, bros, cabeza, ya veis que nosotros somos mortales, ¿vale? Futbolistas anden liándola, mucha peña loca, tenemos que tener la cabeza bien puesta, ¿vale? Yo soy el primero que hoy voy a echar de menos a ir con el Pichón y con el Fireman y pillar un ciclonazo del 20 y salir con Sarina y partir la pana, ¿sabes lo que te digo? Pero vamos a... eh, 2021, yo muy largo, tenemos tiempo para salir en 2021, ¿vale? Así que nada, desearos feliz año y nada, pues oye, que nos vemos, nos vemos, un abrazo, chao.